Hola que tal mis queridos genios de cáncer bienvenidos a esta entrega de tu horóscopo vamos a ver como siempre que se te viene a nivel general en estos próximos días a partir de ahora será quincenal del 1 al 15 y del 15 al 30 aproximadamente vamos a ver como siempre como te digo a nivel general y que se te viene en el amor pero además ya te digo que te voy a dar tu compatibilidad de signos tus números de la suerte y piensa una pregunta que te la voy a responder al final del vídeo quédate hasta el final para poder ver esa contestación a tu pregunta vamos a comenzar como siempre con esa lectura general que en este caso las he ampliado un poquito para que tengas más información de otros ámbitos que no son los amorosos vamos allá con esa lectura para cáncer bien vamos allá cáncer a nivel general en estos próximos días del 1 al 15 de julio el horóscopo de cáncer piensa bien esa pregunta concéntrate visualízala que te voy a dar tu guía o consejo el que necesitas en este momento mira aquí que sale así de primeras finalizaciones de etapas finalizaciones de ciclos finalizaciones de relaciones también no tienen por qué ser amorosas quizás sí pero te hablan de que es el momento de finalizar todo eso que te hace infeliz hay cosas que en este momento tú sabes perfectamente que no te hacen feliz que no te hacen vibrar de una manera que tú consideras adecuada aceptada y que es la que te gustaría y es el momento de finalizarlo aunque sea una relación de amistad una relación amorosa e incluso una relación con algún familiar o alguien cercano aquí te dicen es el momento de finalizar esto que no te hace feliz porque de alguna manera llevas una carga una mochila demasiado pesada y es el momento de deshacerte de ella y de liberarte eso forma parte de este proceso de este cambio y de esta etapa nueva que entra para ti puede que no te sientas preparado que quizás en este momento en el que recibes este mensaje digas no esto no es posible no voy a hacer esto vale no pasa nada quizás no estás preparado en este momento pero ten en cuenta que es posible que si no lo haces por las buenas a veces el universo nos empuja a hacerlo por las malas y en unas condiciones menos menos bonitas para que me entiendas no te preocupes quizás no ha llegado el momento para ti o no estás preparado simplemente tenlo en cuenta antes de que sea demasiado tarde para tomar esas decisiones vale te recuerdo que son lecturas generales y que tienes que acomodarlo a tu propia situación y si el mensaje no vibra contigo simplemente déjalo pasarlo por otro lado puede que algunos de vosotros estéis pensando en hacer cambios de residencia cambios de de bueno de casa vale en algunos de los casos os estáis planteando un transporte un transporte a un sitio más lejano y en otros casos cambio de residencia pero no tiene por qué ser a otra ciudad sino un cambio de casa porque esta nos gusta o el alquiler es caro o vete tú a saber que vale te están diciendo ese cambio se va a dar pronto se va a dar pronto más de lo que te imaginas incluso te dicen que si tienes todavía ciertas dudas para hacer ese cambio te están diciendo que ese cambio es positivo así que ponte en marcha ponte las filas porque cuando hagas ese cambio te vas a ver muy beneficiado tanto personal como económicamente si es así tu necesidad de ese cambio vale por otro lado personas por ejemplo que estáis pensando en temas laborales que en este momento veis que el trabajo no acaba de cundiros no acabar de rendiros económicamente lo que necesitáis aquí te dicen que te pueden salir nuevas oportunidades en un futuro próximo de hecho muchos de los cáncer que en este caso todavía o estáis sin trabajo en este momento os habéis quedado sin trabajo hace poco tiempo te dicen que pronto van a haber cambios y además son cambios a positivos en este caso te hablan te dicen busca busca trabajo en tu sector no busques en otros sectores en plan yo sé que hay veces que las situaciones son complicadas y que nos ponemos a buscar cualquier cosa cualquier cosa en el sentido de necesito dinero y es el momento pues me da igual hago lo que sea pero te dicen que tu suerte realmente donde vas a encontrar algo lo más probable es que sea dentro de tu sector a lo que te has dedicado habitualmente donde tienes más experiencia ahí es donde realmente tienes que poner el empeño en esa búsqueda laboral bien porque no tienes trabajo o bien porque estás buscando un cambio o un complemento en este caso te dicen busca en tu sector que además puede que haya alguien en tu entorno aquí te dicen alguien de tu entorno cercano que te puede dar una recomendación y que te puede ayudar a encontrar eso que estás buscando no a ese complemento o a ese trabajo nuevo por otro lado vamos a ver por otro lado mira también te dicen que vas a recibir noticias de alguien que llevas esperando un tiempo noticias incluso una entrevista puede ser una entrevista puede ser una reunión que estás esperando hace tiempo una reunión familiar una reunión laboral aquí te hablan a nivel general no y te dicen pronto te vas a reunir con esas personas que hace tiempo que esperan reunirte y además es una reunión importante que llega seguro en este mes de julio y que te va a aportar un éxito personal además fíjate aquí tengo los cuatro ases los tengo del derecho para ti es una pasada cáncer porque todo 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 absolutamente todo lo que te viene quizás vayas a tener trabas y vayas a tener piedras en el camino porque siempre las hay pero te dicen que todo va a dar un vuelco todo va a dar un giro y todo va a ser positivo entonces vas a pasar ahora a partir de ahora una etapa que quizás ha sido negativa para ti vas a tener un cambio tan brusco pero para bien que te vas a sorprender de hecho te dicen no sientas miedo a esos cambios porque parece parece que pronto vas a tener ese cambio a positivo que tanto estás esperando muchos de vosotros seguro que venís de una mala racha de una muy mala racha y ha llegado el momento de que esa racha por fin se finaliza esa mala suerte de la que vienes en todos los ámbitos va a finalizar a nivel global para los cáncer vale venga vamos allá vamos a ver que se le viene a cáncer en el amor a ver mis amores de cáncer mis genios de cáncer no olvides dejar tu like al vídeo que no te cuesta nada es un segundito y a mí me ayudas mucho y por supuesto déjame abajo tus comentarios sugerencias para el canal que te gustaría ver que te gustaría que añadiera que te gustaría aprender incluso alguna técnica que te gustaría aprender ya te digo que pronto voy a hacer un curso de tarot y un curso de runas de las brujas déjame abajo en comentarios si vas a apuntarte y si vas a hacer ese curso tan guay que tengo preparado de runas de las brujas y de tarot venga vamos allá con esa compatibilidad de signos a ver que signos van a estar más en armonía contigo te van a ayudar más vas a tener mayor conexión digamos en estos próximos días mira aquí tenemos por un lado tenemos los virgo los pistis y los géminis vas a tener mayor conexión con estos tres signos son beneficiosos para ti en estos próximos días venga vamos a continuar con esa lectura del amor para los cáncer para los cáncer en el amor venga vamos allá cáncer el horóscopo de cáncer en el amor en estos próximos días qué situaciones van a fluir qué situaciones amorosas vas a iniciar quizás vamos a ver qué es lo que viene en el amor mira algunos de vosotros puede que estéis pasando en este momento por una ruptura sentimental o que la hayáis pasado recientemente vale en este caso os hablan a vosotros a este grupo de personas y te dicen esa ruptura en algunos de los casos es una pequeña pausa algunos de vosotros a lo mejor habéis discutido os habéis pausado y no estáis en este momento por la labor de reiniciar o por el motivo que sea no tenéis comunicación quizás os habéis bloqueado incluso de mensajes de redes no tenéis comunicación algunos según el país por confinamientos cuarentenas y demás pero te dicen esto se va a reiniciar en un futuro no muy lejano próximamente y de hecho te hablan sobre el mes de agosto que más o menos se puede volver a reiniciar o podéis volver a comunicaros no es una finalización sino que es un espacio de pausa vale y que además te dicen que ese retorno puede ser positivo con el que te vas a sentir muy bien y de alguna manera quizás no es algo estable para siempre porque la estabilidad es más complicada pero sí que te dicen que para ti va a ser un cambio a positivo ese reencuentro así que tómalo, acéptalo si es que llega y disfrútalo mientras dure ese es el consejo que te dan sobre todo a vosotros que habéis pausado esa relación después algunos de vosotros estáis pensando en iros a convivir con la pareja o estáis pensando en un traslado con esa pareja con esa persona que estáis iniciando te dicen espérate, no es el momento espérate, tómate tu tiempo hasta más adelante, meses adelante te están diciendo que no tomes esa decisión a la ligera que puede ser un error puede ser un error para ti a nivel personal por el trabajo, por diferentes cosas que de alguna manera puedes hacer que se vean afectadas por otro lado también nos están hablando de personas que habéis roto una relación ya más en el pasado más a lo mejor de hace dos años que te están diciendo que todavía lo tienes en la cabeza en algunos de los casos debe de ser así y te dicen es el momento de dejar esto a un lado deja de agobiarte por esto también en otros casos no solamente es que lo tengáis sin el pensamiento sino que sentís agobio todavía o ansiedad de cómo finalizó esto en este caso te dicen esto ya finalizó forma parte de tu pasado déjalo estar déjalo fluir no pienses que todo lo que ha de venir ahora todo lo que ha de entrar nuevo para ti va a ser igual que lo del pasado esa persona era única y esa persona tuvo contigo una relación de esa manera pero a lo mejor con otra la tiene diferente o tú esto quiere decir que no todas las personas aunque seamos iguales y difícilmente cambiemos en diferentes situaciones podemos actuar de manera diferente y te están diciendo no sientas miedo a encontrar a alguien nuevo por cómo terminó esto porque no tiene sentido la persona que encuentres será nueva y las situaciones serán nuevas e incluso tú habrás evolucionado y tú verás las cosas con diferentes ojos ¿vale? también te están diciendo personas por ejemplo que estáis en relaciones con signos de tierra y de aire iniciando, conociéndoos, empezando te dicen esta relación va a ir bien va a ir bien será algo positivo para ti en lo que te vas a sentir muy cómodo te vas a sentir enamorado te vas a sentir bien esa persona te hará sentir bien pero los pasos que hay que dar de avance hacia una estabilidad han de ser lentos tienes que tomar precauciones tienes que tomar precauciones y no porque la otra persona no esté preparada sino porque realmente será más positivo para los dos ese caminar más despacio ese inicio de relación y esa estabilidad más lenta de hecho es posible que en esta relación los pasos deban ser lentos porque tanto el uno como el otro debéis daros lecciones de aprendizaje entonces los aprendizajes a veces son lentos y hay que tomarlos muy seriamente y de esta manera evolucionamos los dos en este caso es una evolución mutua y eso es algo muy importante a la hora de continuar las relaciones porque de esta manera tanto el uno como el otro evolucionaréis después por aquí tenemos personas que acaban de pasar que han estado inmersos en una infidelidad porque hayáis sido vosotros o porque hayáis sido la persona contraria aquí te dicen ojo ahí llega alguien nuevo alguien nuevo y además alguien estable y te llega para pronto a partir del mes de agosto esa persona la puedes conocer pronto pronto va a entrar en tu vida pero hasta agosto o incluso un poquito más adelante no se afianzará esa relación venga vamos allá voy a continuar con los números de la suerte antes de responderte esa pregunta no olvides dejarle tu like al vídeo voy a continuar con esos números de la suerte recogemos esto bueno como ya veis hay diferentes grupos de personas evidentemente no se puede contestar persona por persona y son lecturas generales que tienes que acomodar a tu propia situación si ninguna resonó contigo quizás no eran para ti te aconsejo que mires también tu ascendente que suele ser muy importante a la hora de los horóscopos vamos con esos números de la suerte y bien el tema de los números de la suerte he visto que ha gustado bastante pero también he visto algún mensaje que en este caso por ignorancia de qué significan o para qué sirven ha dejado algún comentario negativo relativo a los números de la suerte y bien voy a explicar para qué sirven en este caso los números de la suerte no se trata de adivinar una lotería ni muchísimo menos ya quisiera yo poder adivinar los números de la lotería en este caso se trata de que son números que te pueden dar señales de hacia dónde es tu camino positivo tu buena vibración tu buena onda y tu suerte ¿vale? quiere decir de forma práctica que si tienes que conocer a una persona nueva y su número de teléfono termina en la combinación de números que yo te acabo de dar te están dando una buena vibración y te están dando un mensaje positivo también si tienes que ir a un abogado porque tengas algún problema te están diciendo que esa persona si por ejemplo el portal de su casa es el número que yo te acabo de decir te están dando la indicación de que ese será el que te va a ir bien en caso por ejemplo de tener que tomar decisiones bien espero que se haya entendido déjame abajo un comentario si has entendido qué son los números de la suerte venga vamos allá con esos números de la suerte para estos días del 1 al 15 para cáncer a veces sale 1 a veces salen 2 a veces salen 3 yo te digo los que salen y has de combinarlos en el orden que consideres o que encuentres bien aquí tienes el 2 tienes el 5 y tienes el 4 estos son tus números de la suerte para estos próximos días y ahora sí te voy a contestar esa pregunta que has pensado al principio y te la voy a contestar con estas runas de las brujas que son increíbles me encantan es un método de adivinación muy fácil y a la vez muy efectivo muy fácil de aprender y muy efectivo pronto voy a hacer un curso de runas de las brujas si quieres ver este curso de las runas y disfrutar de él de forma gratis déjamelo abajo en comentarios y verá y activa por supuesto esa campanita de notificaciones suscríbete al canal para enterarte de cuando lo inicio será próximamente en las próximas semanas iniciaré ese curso de runas de las brujas que son fantásticas y que seguro que lo aprendes fenomenalmente aquí suscríbete en la estrella aquí para enterarte de todo venga vamos allá con tu pregunta te voy a dar la guía o el consejo que necesitas escuchar en este momento bien apartamos mira aquí te dicen que de la manera que sea de la manera que sea estás protegido por el universo tienes por ahí una conexión divina algún ser familiar que te está protegiendo que te está guiando y que vas bien encaminado ojo tu pasado no ha sido nada bonito vienes de un pasado complicado pero también te están diciendo que esas complicaciones del pasado pasado están a pesar de que todavía está dentro de tus emociones que es lo que te está rigiendo en este momento que muchas decisiones de las que tienes que tienes que tomar en estos momentos en estos días o meses se están dirigiendo o están muy influenciadas por esos problemas del pasado esas guerras batallas o luchas que hayas vivido te dicen pronto vas a recibir lo que te mereces pronto vas a recibir eso que tanto estás esperando y lo que llevas tanto tiempo sembrando pronto vas a recibir tu cosecha pronto vas a recoger lo cosechado y a la vez te dicen ha llegado el momento de nuevas ilusiones y tus sueños se verán cumplidos es el momento de que pidas ayuda al universo y esa ayuda te será facilitada así que no pierdas tu tiempo pide ayuda y te la darán espero que te haya gustado nos vemos pronto suscríbete chao